Música 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 Pues aquí que quedamos la última vez Si Con el pueblo este Hay que llegar, hay que llegar a la torre Si Hay mucha gente Hay que ir No podemos despertar Música Tres campanales Elegimos uno y empezamos Ok ¿A cuál vamos tío? El que está más cerca Si Música 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 Vamos a ver que está más cerca Si Música Música Estaríamos a jugar este juego Vaya, aquí hay maquinaria de la buena Si, he visto el campanario arriba Eh, mira La rueda grande se mueve Hay que seguirla moviendo Engancharte ahí Dale Puedes mover Suéltalo, suéltalo Ahora Espérate que Tienes que moverte al mismo tiempo con la rueda ¿Entiendes lo que digo? Si, 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 si Ya, ya Vale, prepárate, vale Dale Muévete, muévete, muévete Dale, vale Muévete, muévete al mismo tiempo No tan de prisa Pues si no te caes Música 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 ¿Estás bien aquí conmigo, Cody? Tengo que coger el azul Ok, ahora, espérate, voy a subir Mira, dale, dale Me he caído Espérate, espérate El azul otra vez Ok, bravo Tengo que darle de paso Ahí Espérate, espérate Corre el cajón Espérate, espérate Pegate, pegate, pegate Bien Ok, ahora sí Ahora, hacia aquí Te subo No, soy yo, soy yo, soy yo Subete tú Vale No, 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 no No, no, no No, no, no No, no, no Muy bien, ok, perfecto Perfecto Oh Fuiste cuantas pesitas acumuló en el último video Sí Sí, muchas pesitas 358 358 ¿Cómo subimos ahí? Hay que mover algo ahí Sí Oh Y esto He visto ir por ahí arriba o otra Creo que me voy a llevar muy bien con este cañón A ver, ah, vale, ya Pero aquí hay una avena roja, déjame ver Tiene que ponerlo alto, déjame ver A ver, se queda ahí, está muy alto Sí, pero cómo, que rebala Y cómo lo hacemos, aquí, si no llega, y si lo pongo aquí Me quedo muy alto No, algo hay que hacer Aunque quedarme pegado y que tú disparé otra Ah, vale, entonces sí Espérate Dame, dame de todo lo posible Diparó otra Espérate No No Verga Vale, ha llegado Y ahora por donde, ah, espérate, por acá Tengo que volar hacia allá Que no se acaben los imanes, no quiero caerme Ahora hay que hacer lo mismo aquí Mente al lado Vamos a ver Donde llegue No Casi Ahí voy No llega, ¿verdad? Otra Ah, hay que hacer Espérate, 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 por acá, por acá, por acá Ahí llegue, ¿no? Sí Ok Pues ya está No, ya está Antes que mueva la campana Suelta Ahí suelta Venga Hay unos pajaritos voladores Mira Tienen que ponerlo aquí Para subir por aquí ¿Se puede mover? Tienes que moverlo tú Ah, ¿soy yo? Sí Tengo que hacerlo yo No, no, espérate ¿Para dónde? Para acá, para acá Ponme Ahí 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 Ahora Ahora ¿Cómo se va para allá? Ahí Ahí eres tú Que tienes que subir Ahí Ah, vale Aquí no No llevo Ah, pues Parate, parate Déjame ver Ah, espérate Déjame ver En el otro lado ¿Has visto que hay otro lado? Ah, no Ah, tú tienes que engancharse Engancharse En el coso En la tabla Pégate Pégate Sí Y entonces ahí tú subes Y te enganchas En la vaina de arriba Uy, mierda Me he caído Otra vez Vamos Ahora 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 me engancho Ahora lo muevo hacia arriba No, puede estar un poquito Ah, hay que te rebala No puede fallar Vale Ahora te subo en la cosa de arriba En el vaina rojo Ah, vale Ah, pero Espérate, pero No, no te No te impulsa No te impulsa todavía No Vale No te impulsa Déjame moverte Espérate Entonces aquí Ahí tú te impulsa Ahora, espérate Me dice cuando te es derecho Ah, ahí Ahora Bueno, ya Vale Fácil Es para acá Yo hay que ir Vale Vámonos Vámonos Ok Ah, pero es por aquí Hay que entrar aquí En esta esfera Vale Vale No, no, no No, no, no No, no, no Salimos de aquí F, Válvora Me decepciona Me dicen aquí La gente ¿Qué decepciona? ¿Por qué? Porque quería Que le pusieran Válvora Ah, no Pero bien hecho ¿Ustedes saben Que Naruto y yo Los sábados Jugamos Istay 2? Sí Los sábados Jugamos los sábados Para elegir ellos El valor Pero bueno Me da pena Por ello Así vuelven los dos No es que encienda El directo Me puedo ponerle El valor Pero eso ya no viene Seguro Ey, ¿y estas fiestas Que tienen aquí? Oh Perdona, aquí está Esquilla Vamos lo que hay aquí Es una fiesta Oh Ey Ey, le he quitado la gorra Este me sienta bien He puesto el sombrero ¿Puedo quedarme este? Ey, solo voy a coger este prestado No, este me queda bien Vamos Vamos Yeehaa Este juego se ve bien A 1080 ¿Tú lo jugaste a 1080? Lo juego a 4K Ey, Cody Si estás en el ritmo Oh sí Toca montar el trineo Vamos A una competencia Tengo que darle más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Más rápido Wuhuuu Wuhuuu Bueno, competencia de Naruto En el juego de Hockey Espanyaduén Primero Y Kremen nos ha pasado a la delantera Viene doblando la curva Wuhuuu VAMONO Wuhuuu 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 Hostia Wuhuuu VAMONO Para el que comienza Va Por acá Wuhuuu 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 Cuidado, tío No vas a ganar tío No vas a ganar Wuhuuu No vas a ganar NOOOOOO Si, Guayana No vas a ganar tío Sí, Guayana Jajaja Adiós Nooooo Es una galleta Ay No, no, ya no quiero jugar este juego Moby Dick Referencia a Moby Dick Turbo 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 Tipo Mira por una carbonera OH! Esto es increíble! Creo que voy a vomitar Venga que divertido cuánto queda el fuego, por lo menos una hora no quiere que te hay mini si el libro del capullo el que no tiene a nosotros cogiendo lucha a donde fue que dijo que hay que ir arriba habrá que saltarnos al agua Bueee AL AGUA Wuuu Que cosa ha nadado y mudado hacia arriba Puedo respirar Somos muñecos Cody Respiramos perfectamente Bueno Por aquí hay que seguir creo ¡Nunca había bajado tanto! Hay que bajar para abajo Si, no hace nada por aquí Si, yo creo Debería de andar cerca No se como nos va a ayudar a llegar Incluso rápido Por ahí no se pasa ¿no? No Para acá Si, tu por arriba Ahora, dale al revés Ahí Dale al revés Y entra al otro lado Aquí vamos Ahí abajo Ok, vamos para acá Tendré que abrir el rojo arriba ¿Ves eso? Rojo Espérate Ok, si ya lo vi Vale, dale Ábreme Voy Ahí está bro Vaya Veo en general Creo que tienes que hacer algo aquí Y vos vaso ¿Qué será? Si suelta Suelta Te quedan cerrados A ver si tengo que hacer algo por aquí Ah, espérate, espérate Ahí, ahí Ahí, ahí Un poco más para abajo Más para abajo, más para abajo Dale para abajo, dale para abajo Ve para abajo, así Y ahora giro a... Ahí, ahí, voy Uy Uy Quédate Oh, no Guárdate Ahí Vale Entonces tengo que... Vamos a girar al tanto Regiro Oh Pero no llega más No me deja Dale la vuelta Dale la vuelta, gira Ah, girar hacia arriba entonces Por aquí Si Aquí Vale, ya Ya Estamos a mitad de camino Ahora tendrías que abrir eso Queda Pero espérate Esa cosa tiene algo... Debajo Si Otra pasadera Frank, y como se voltea eso? Mmm Déjame una cosa Esa parte hay que voltearla Aaaaaaah Pa' llegar hasta ahí uuh Ay Dejalo ahí Un poco más para abajo Más para abajo Ve para abajo Ahora sí Para al barretto Fijiralo más para allá Para que pueda yo pasar Vale, 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 vale Ahí, ahora muevelo para arriba Ahí justamente, gira un poco más Ahí está Llegué A ver si es ponente, vamos a hacer aquí A ver No Tiene que darle el botón El botón Falta Ese líquido va a llegar a Asia Tenemos que abrir más de eso, ¿verdad? Bueno, voy para allá ¿Dónde está el botón? No puede ser sencillo, tiene que haber tres de eso Son dos, ahora no fueron dos Siguiente vería, vamos a seguir esta de aquí abajo Vamos a ver qué hay por aquí abajo No, 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 no No, no, no He encontrado una llave, ayúdame, veis Ah, razón mía Tuve una llave pero no Esa llave que asegura los tornillos Los tornillos Ah, por esto Hay que poner solo aquí arriba No No quiero estar camino para perder No 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 Gracias por ver el video